Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en el mundo, desde el mejor pueblo del maldito mundo, Ponce, Puerto Rico. Y no es porque solamente yo nací aquí, sino porque los mejores talentos salen de aquí también. Pero vamos al punto. Mis invitados especiales, la alta sociedad de Alessandro y la grandeza Mike Danger. Mike, un gusto tenerte como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro bastante bien, ¿verdad? Estamos de celebración hoy. No entiendo por qué estamos de celebración. Disculpa que haga esta pregunta de esta manera, pero tengo que hacerla. Me toca, es mi trabajo. Pero falta algo aquí. Falta, falta oro, falta peso. ¿Qué pasó con el título peso completo de la Ponce Pro Wrestling? Nada que tratar, lo intentaron. Lo intentaron. Pero nada, ya el campeonato ya va a estar, en pocas horas va a estar donde tiene que estar. En la cintura del luchador más dominante que existe. No solamente en la Ponce Pro Wrestling, sino en toda la lucha libre de Puerto Rico, la grandeza Mike Danger. Mike, sé que por lo general es súper extraño que tú estés hablando frente a una cámara. Tienes un montón de gente que habla por ti, así que agradezco el hecho de que dediques un par de minutos de tu tiempo para esto. Ponce Pro Wrestling tiene un show sumamente importante y es el 19 de noviembre en el Coto Laurel. Y ahí va a estar la Alta Sociedad. Esperemos que con Mike Danger como su campeón. ¿Qué podemos esperar de la Alta Sociedad y la Ponce Pro Wrestling el próximo 19 de noviembre en Coto Laurel, Puerto Rico en Ponce? ¿Dominar? ¿Lo que hacemos siempre? ¿Dominar? ¿Dominar toda la lucha libre? ¿Dominar toda la Ponce Pro Wrestling? Esa pregunta como que está como que de más. Como la pregunta está de más, vamos a cortarlo aquí. Nos despedimos antes de que esto se agrave un poquito más. Y se fueron. Así que nada, esto pasa. Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en el mundo. ¡Gracias!